La Secretaría de Educación en Michoacán afirmó que durante los tres años de la presente administración se han logrado gestionar recursos extraordinarios superiores a los 5.300 millones de pesos para garantizar por todos los medios posibles el pago puntual de la nómina de los docentes michoacanos, así como de una buena parte de las prestaciones. Asimismo, aseguraron que se han respetado las reglas vigentes para transparentar el ingreso a las plazas de personal docente y administrativo y eliminar plazas heredadas y asignadas de forma irregular. Además destacaron que para la mejora y actualización permanente de los docentes se capacitaron más de 24 mil maestros en educación básica, lo que representa el 50% de la plantilla.